Negritilla de Coyante Negra linda, negra del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente se le quita lo pendejo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricóname la vida mía, arrricónamela así para abajo Arricóname la vida mía, arrricónamela así para abajo Y un saludo para mi primo hermano Alejandro Vicencio Torres y la polla Allá en la playa Oye primo, pásame la caja Bomba, ando en busca de una hembra Que siempre me esté cuadrando Que tenga la frente lisa Y los labios relumbrando Que tenga el empey de alto Pa' estárselo pisando chiquitita Y un saludo para nuestros amigos de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca Cierrate chiquita como yo me cierro Tú serás la vaca y yo seré el de cerro mamacita Ay, ay, ay Negra del alma oye bien lo que te digo No pienses que soy grosero Una buena americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricóname la vida mía, arrricónamela así para abajo Arricónamela vida mía, arrricónamela así para abajo Y un saludo para nuestros amigos de San Marcos En la punta de aquel cerro anda un caballito engano Tú que sabes hacer señas, hazme una con la mano Si así como andan bailando, trabajaran cabrones Negritilla, Negritilla, ¿dónde andas? Negra del alma, oye bien lo que te digo Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice y sabe que soy sincero Para mujeres bonitas, solo en Guacaca hay guerrero Arricónemela para arriba, arricónemela para abajo Arricónemela para arriba, arricónemela para abajo Arricónemela vida mía, arricónemela así para abajo Arricónemela vida mía, arricónemela así para abajo ¡Saludamos a todos nuestros amigos de Copala, Margelia, Don Grande y Anexa! ¡Bomba! Yo no quiero que te vayas, ni que te quedes tampoco Pero si te quieres ir, ahí está un camino, ahí está el otro ¡Y nos vamos con mayo y su corazón! ¡Y el de Coajinicu y Lapa Guerrero! ¡Y saludamos a las diferentes colonias del municipio de Acapulco! Renacimiento, La Zapata, La Jardín, Viene la Cuesta La Progreso, La Azteca, La Venta, La Sabana, El Coloso, Puerto Marqués La Moza y todos en general Me grito que antes bailabas una chilena con mucho dengue Pero ya me la cambiaste por una cumbia y merequetengue Bailaba el negro puchungo, la sanmarqueña y la santunga Ahora baila charanga y gozas con una alegre cumbia Debajo de las panteras o de un platano sabroso La bailabas donde quieras con tu zapata, un sabroso Bailabas en los contangos con tus sombreros de lado Revoloteaba en tus manos un pañuelo colorado Con un tabaco prendido, dándole vuelta a la boca Bailabas hasta dormido y la música toca y toca Con un tabaco prendido, dándole vuelta a la boca Bailabas hasta dormido y la música toca y toca Negro puchungo, ponte en ambiente Al ritmo de este conjunto y unos tragos de aguardiente Negro puchungo, ponte en ambiente Al ritmo de este conjunto y unos tragos de aguardiente Bailando cumbia, solito aprende Y más te gusta el merequetengue Ya las chilenas, ahora son cumbia Hoy las morenas, las quieren rubias De los pantangos, no quieres na' Te vas gozando, pa' la tardía Sigue tu ritmo, con el conjunto Eres el mismo, negro puchungo Me grito que antes bailabas una chilena con mucho dengue Pero ya me la cambiaste por una cumbia merequetengue Bailabas negro puchungo, la sanmarqueña y la sandunga Ahora bailas charanga y gozas con una alegre cumbia Debajo de las pantangas, o de un platanal sabroso La bailabas donde quieras, con tus zapatos sabrosos Bailabas en los pantangos, con tus sombreros de al lado Rebolotea en tus manos, sus pañuelos colorados Con un tabaco prendido, cuando le vuelta la boca Bailabas hasta dormido, y la música toca y toca Con un tabaco prendido, cuando le vuelta la boca Bailabas hasta dormido, y la música toca y toca Negro puchungo, bote en ambiente Al ritmo de este conjunto y unos tragos de aguardientes Negro puchungo, bote en ambiente Al ritmo de este conjunto y unos tragos de aguardientes El ritmo de este conjunto y unos tragos de aguardientes El ritmo de este conjunto y unos tragos de aguardientes